¡Hey! ¡Hola amigos! Hoy estamos acá en un reino video y estamos aquí en juegos que jugaba de pequeño, parte 4. ¡Bien! Ok, en esta edición vamos a tener juegos de verdad, un poquito de juegos raros de mi infancia y también un juego que todos los conoceréis. Fue algo muy épico. ¡Adiós! ¡Hey! ¡Cállate! ¡Diátate! 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 ¡Cállate! ¡Diátate! 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 Un verdadero Hitman esperaría el momento perfecto. Yo la peor definición de un Hitman. Hey, don't... Oh, over there! I don't see him. He's gone. The damn Joker pulled a Houdini. Yeah, and still, bud. Don't... Wait over there! I hear you No man I encontro Descansamos Vale, 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 vale Vale, descansamos No me lo quedo No me lo quedo Mi cambio era de ropa Mi cambio era de ropa Y me están siguiendo toda la humanidad Bueno, casi toda Mierda Mover reina G3 Ya está Ok Hey, uh, buddy Hey, out Oh, God, help, please He's on him, right there Hello, my fan Oh, my God Oh, my God En que hile Ok, aquí estamos Estamos aquí En la guerra La guerra nunca cambia Como origen es para Vale, ahora vamos por ello Pa, 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 pam Bien Matamos Conseguimos un poquito de salud Este juego no lo recuerdo de toro Pero Me suena familiar Siempre hay algún juego Me suena familiar Y eso significa Que lo jugaron Era yo Antes Me pedí Este juego Mataba un montón de zombies Porque también No muero zombies Sí Un momento Primeramente Pa, 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 pam Muero, 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 muero ¿Vale? Ah, sí Luego esquivamos Van Raca, raca Ahora No hay nada que poramos hacer Vale, eso era lo más fácil que podíamos hacer Básicamente lo que teníamos que hacer Era tirar Una canara Y esta Era ultra fácil Pero igual No hay nada que poramos hacer Vamos para allá Pa, 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 pa Lo matamos, matamos Otra Cuidadito Cuidadito pa acá Lo matamos Y No Y no Y ya Aparta ¿Qué es lo que le matan? ¿Qué es lo que le matan? ¡Eh! ¡Yo! No, así era No se acuerda No me acuerdo Ni siquiera La canción Es que la verdad ¿Para qué la canto? Te lo juro Y yo ¿Ya? ¡Terminó! ¡Terminó! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Terminó! ¡500 horas Para que termine! ¡500 horas Para que termine! ¡Ya, por favor! ¡Termina aquí ahora una vez! ¡Que llevas como 3 minutos! ¡Por favor! ¡Te lo digo, por favor! ¡Jabón e historia! ¡Ah, que también hay un jabón! ¡No! ¡Otra canción! ¡Otra canción! Ok, vamos No tenemos ningún tipo de misión Ni nada por el estilo Así que nosotros vamos para acá Vale Lo destruimos Por ejemplo, aquí ¡Ah! Y no solamente teníamos habilidades También teníamos ¿Cuál habilidad era? ¡Esta! 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 ¡Oh! Pues mira, una misión Vamos para allá A ver Limpia la zona del enemigo ¿Cuál? ¡Ah! Limpia Tenemos que buscar a un agente L-U-P Vale ¡Esta! ¡Suscríbete al canal! No sé cuál es Me di cuenta quién era Muy tarde Pero igual lo hemos matado bien Y reventado Pasen Bien, bien, bien Así que vamos para allá No veremos Y al final lo respite Y esto literalmente Quiera mejor cuando lo eliminamos Que otra cosa Por ejemplo, aquí podemos ver A una niña con un de esto de agua Perfecto Y ahora aparece Quiere que dancing Porque así se llama personajes Van a girar alguna cosa Y así como sale Una rosa Con un muffin Algo muy raro Pero peculiar Está bien Bien Perfecto Recogemos los nuevos freres Vale ¡Otra! Ni idea Ni idea que ha pasado Y bueno Esto es Un juego que yo jugaba Hace un montón de tiempo Nada más que salió Salió en PSP Y yo me acuerdo bien Y vaya Juegazo Lo recomiendo Todavía lo recomiendo La verdad Es un juego muy divertido Lo malo es que tiene Algunos errores Un momento Lo van a arreglarlo Un momento Lo van a arreglarlo O no Bueno Como dije Este juego A ver Que tiene un montón De errores Así que Lo recomiendo Salió Vamos Al siguiente juego Si hay alguno nuevo ¡Adiós!